Salgan de la línea de bloqueos de la arena. Fuera de acá. Faltan 10 segundos. ¡Estoy saco! Bufa localizada por el enemigo. Disponitivo listo. Vigilen la puerta. Disponitivo en el plegado. ¡Refoniendo cargador! ¡Refoniendo cargador! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los demás? Vamos, habla. Haz lo que sepas. Habla. Solo está vivo uno de los atacantes. Si se queda en esta zona, lo detectará el enemigo. Lo descubrieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo faltan 15 segundos. Los defensores eliminaron a los atacantes. ¡Suscríbete al canal! Debe usar el dron para localizar una bomba. El dron encontró una bomba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Drone activado Desarme de bomba iniciado, proteja el Serax ¡Suscríbete! 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 ¡Fortificada! ¡Suscríbete! 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 Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!